La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. La tarde de este viernes, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue detenido por el Ejército Mexicano y la Policía Federal el doctor José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas de Tepalcatepec, y quien fuera destituido como vocero del Consejo General de Autodefensas antes de ser disueltos el pasado 10 de mayo. Mireles encabezaba un contingente de presuntos autodefensas legítimos que, armados, pretendían llegar a la plaza principal de Lázaro Cárdenas para tomar esa cabecera municipal. La detención de Mireles se dio en la comunidad de Acalpican. En tanto, 69 de sus acompañantes, entre sus escoltas personales y autodefensas de la mira, fueron detenidos y desarmados por elementos del Ejército Mexicano. En un comunicado oficial, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que, tras un operativo en Lázaro Cárdenas, se aseguró a 70 personas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Confirmó que entre los detenidos se encuentra José Manuel Mireles Valverde, a quien se le aseguró armas de uso exclusivo del Ejército. Desde que quedaron disueltos los autodefensas, el gobierno federal advirtió que quien fuera encontrado con armas y circulando por la vía pública, sería detenido por portación de arma prohibida. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.